¿Qué es la comarca? Creemos que es una competencia comarcal y por eso hemos puesto en marcha este servicio porque creemos que es esencial y sobre todo que es un servicio de cara a los ciudadanos y a todos los que pueden tener una situación de vulnerabilidad que es muy importante que en la comarca lo tengamos un poco cubierto este servicio. Dependiendo los casos o las situaciones que se tengan en la comarca pues serán los servicios especializados pues puedan ser cuerpos de seguridad del estado, policía local, centros de salud, colegios, pues que estén en un rango de horario que no tenemos abierto el servicio social de base, entonces puedan llamar a ese teléfono que les hemos facilitado para que podamos atender nosotros desde servicios sociales de esa urgencia que puedan tener. Pues por ejemplo, podemos tener las circunstancias de que un menor está en un colegio y a las 3 de la tarde no va nadie a recogerlo, por ejemplo, a las 3 o a las 4 o a las 5 cuando acaba el colegio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues claro, los educadores de ese centro pues tendrían que llamar a este teléfono para que fueran a ver qué pasa con ese menor que nadie se ha presentado a buscar al menor, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, una situación que sale fuera del horario de 8 a 3 de la mañana que están abiertos los servicios sociales y entonces sería una urgencia social, digamos. Pues hasta ahora cada institución, digamos, pues se había hecho como buenamente habían podido. Claro, también hay que recordar que tenemos, como hemos dicho anteriormente, pues el teléfono del IAM, por ejemplo, para cuando hay casos de malos tratos y el teléfono de asistencia a menores, que también está a 24 horas.